¡Hola amigos! Yo soy Marisol y estoy con... Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a abrir este increíble número 5 de Marvel Studios, los primeros 10 años de Marvel, así que comencemos. Y bueno juego amigos, pues vamos con esta línea de Legends de Marvel, 10 años de... los primeros 10 años de Marvel Studios, y que tenemos aquí, Hugo. ¡Tarán! Tenemos al paquete número 5 de esta serie de aniversario de los primeros 10 años de Marvel, y tenemos en esta ocasión a Thor y Lady Sif, de Thor The Dark World. Mira aquí dice que fue de 2013, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Ay, 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 ay. Pensaría que fue hace 2, 3 años, pero... Fíjate, me pasa algo muy curioso, a veces siento que pasó hace mucho, y dice, ay, no es cierto, ¿eh? Sí. No lo siento, y dice, ay, ay, ay. Mira qué padre está por aquí atrás. Los empaques de esta edición me gustan muchísimo, están tan increíbles, se incluyen el póster de la película, y esto que cuando si los juntas todos, pues se ve muy padre el display, si los guardas. Que hace como un póster enorme, ¿no? Está espectacular. Y algo que me gusta de esta línea es que si bien algunas paquetes se repiten mucho, o sea, que ya han salido los personajes, a eso me refiero, no les cambian detalles de pintura, que si estás empezando y te gustan los Marvel Legends, yo creo que es una muy buena oportunidad para comenzar una colección de Marvel Legends, igual del mundo cinematográfico, es una... Tendrías tu colección sencilla, por decir así, tendrías lo más representativo del universo de Marvel, y aparte tendrías una edición de colección. Entonces yo creo que para los coleccionistas, o para los que están empezando y les gusta Marvel Legends, y dicen, ay, no he tenido toda la serie, yo creo que esta es una oportunidad perfecta para iniciarse a coleccionar este tipo de figuras, ¿no? Sí, la verdad, sí. Oye, estuvo muy bien pensado en ese sentido. Si lo ves como lo mencionas, pues sí. Porque te ponen varios bafs, ¿no? La vez pasada hicimos el de Hulkbuster, que fue un baf, el Hulk, o sea, es una excelente oportunidad, y tienes piezas que no salieron comercialmente, no hablándolo así, que salieron en serie, por decirlo. Te lo dejan ya todo más fácil. Y pues bueno, Hugo, tú estabas muy emocionado. Vamos a... A ver, vamos a abrirle por acá, con la súper herramienta unboxeadora. Y lo padrísimo que a mí me encanta el empaque, es que hasta por dentro tiene escenas de películas. No, está genial esta línea, o sea, está muy bien hecha. Están muy bien detalladas, mejor pintadas. ¡Wow! ¡Ve qué bonito! Están todos los sacos de la caja y ya se... ¡Ve qué padre está Lady Sif! Sí. ¿Cuál desenganchamos de su blister primero? Pues, a Lady Sif. Va, va, va. A ver, échame la manita. Vamos a sacar a Lady Sif. Ay, échale, no quiere. Ahí está. Ahí está. Lo sé, rehúsan a salir. Mientras yo quito los... No inventes. Las espadas. Los detalles de la armadura. Qué cosa... Guau, vamos a poner aquí esto. Me encanta, porque hasta se siente... Pueden verlo muy de cerca, pueden notar todos los detalles del traje, la playera de mallita. Las espadas, ahorita las vas a ver. Los detalles en la armadura. Guau, todos los incrustados. No inventes la falda, incluso con los holanditos. Vean el cabello, que igual es de doble molde. Y que tienen esta tecnología que nos han presentado últimamente, la impresión 3D. En la cara de la... Sí, la pintura ya queda perfecta. O sea, le dan hasta tonos de piel. Es una locura. Porque antes era dibujar, por decir de una manera, sobre la escultura de la cara. Sí, le aventaban la pintura literal. Tal cual. Que en algunos casos sí queda bonito en qué se esté basando, ¿no? Claro. Pero aquí como ya tenemos una referencia, carne y hueso, pues para no quedar mal con los fans, pues es muy padre que se haga este tipo de detalles para quedar bien... Bueno, no quedar bien, para ser muy fiel... Sí, a la película. ...a lo que ya conocemos. Qué hermosa. Veanle los ojos, la cara, la boca, todo es preciosa ella. Está increíble. Articulaciones, las de siempre. Manita arriba, abajo. Codo. Brazo. Ella no levanta mucho los brazos porque tiene hombreras. Torso para arriba y para abajo. No gira cadera. No. Y no le rotan las piernas. ¿No le rota? No. Tiene doble articulación en rodillas, los pies y ya. Fíjate que hasta eso en la articulación está muy sencilla. Pero por el tipo de traje que es. Sí, por el... Sí, como bien lo dices. Sí, no, la falda le detiene mucho de la... Sí, no, está... Y el pantalón también le detiene mucho. Sí, el traje le detiene la... Sí, no... Pero aún así no afecta la... Para ponerla en alguna pose para display. Tiene doble articulación en las rodillas. Sí, es hermosa. Sí la tiene. Y aparte se la ocultaron. ¿Ya viste? La de arriba pareciera que no la tiene. Parece que es parte de la armadura de las rodilleras. Y qué padre está todo el detalle. Hasta la textura de la tela la tiene marcada. O sea, todavía yo creo que hasta... Si son medio curiosos le podrían poner todo un poquito más de pintura para realzarle todos los detalles que tiene la armadura que está espectacular. Las botas, la cara está genial. Y neta que con esta línea Hasbro sí se esmeró mucho. Sí, no, no. Y ve los accesorios. Mira, ve por favor el escudo. Vean ustedes esto. Qué cosa tan guau. Vean, el sable se junta. Aquí le haces una doble lanza. Como el bow de... Ándale, de Dark Moon, ¿no? No, de... ¿O de quién? De Black Widow. Ándale. No, está... Ay, perdón. No manches. Y el plástico está súper... O sea, flexible para poder poner las armas desde lo que batallas. No, no, no. Mira. Mostrarla aquí arribita. Está muy bonita. Los accesorios son lo máximo, de verdad. Sí, está espectacular. Y ya presentaremos al dios del trueno. Sí. No, este está... Bueno, aquí todavía no es dios del trueno, pero... Bueno, la mitología es... Es el dios del trueno. Es el dios del trueno. Entonces, ya. Entonces, vamos a presentarlo ahora. No, no, no. Este está padrísimo. Mira. Ahí está bien el... Va un poquito más arriba. Ahí, perfecto. Ahí estás. Mira, ve el detalle. El martillo tiene... A pesar de su tamaño, tiene todos los... Las runas. Todas las runas aquí arriba. Y todo esto es como grabados alrededor. A ver, acércale un chirri más. Está espectacular. Ándale. A ver. Y vean nomás la capa. La capa tiene textura. Guau. Y hasta parece que es como tela. Yo cuando lo abrí pensé, ¿y a poco se le hicieron de tela? No, está... La cara de la escultura está genial. Incluso hasta... Lo voy a girar tantito. Trae sus trencitas. Las trenzas. No. Su coletita. No, no, no. Está de lo más coqueto este Thor. Y las articulaciones, igual que Lady Sif, sí se limitan un poco por el hombro. Porque o tienes la escultura más real o le pones más ingeniería para que se mueva, ¿no? Y entonces tenga el display. El abdomen está igual que Lady Sif. Por ponerle todo este detalle, pues sí se sacrifica un poco. Vean nomás, tiene todos los cinturones aquí marcados. Vean y con hebilla. El doble tono, el azul. La pintura me encantó. Los colores. Las botas. No, 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 no. La textura del traje. La textura del traje. Igual me hubiera gustado un poquito más de expresión porque lo veo muy serio. Pues. Está muy serio. Mira, ten velo para que. A ver. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, nada más su cejita levantada de siempre. Pero eso es muy de Kingsworth. Sí, todo lo que dices, las runas aquí en el martillo. Está padrísimo, ¿eh? Sí, está muy padre. Sí están. Y recuerden que al final, pues es un juguete. Tiene que tener. Claro. Un modo de juego. Pero para nosotros coleccionistas obsesivos. Sí. No, está. Ya le logré poner el escudo. Se le tiene que quitar la mano y volver a poner. Pero. Está padrísimo. Padrísimo. Están preciosos. Sí, sí, vale la pena. Sobre todo si como te comentaba, si vas a empezar tu colección, yo creo que es una gran oportunidad de empezarla. Y ahora que vienen estas fiestas ya de que llegan los reyes, Santa y todo eso. Yo creo que es una excelente oportunidad de comenzar una colección. Y qué mejor que hacerlo con los primeros 10 años de Marvel Studios. Así es, que pues es la manera de Hasbro y celebrar 10 años, una década, con todos estos increíbles personajes del mundo de los cómics. Y que pues se han ganado un lugar muy, muy. ¡Ay! No mueras. Ya se fue de fresa. Ahí está. Que se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de los fans. Y pues bueno, Juegos, amigos, Hugin, la pregunta obligada, aunque estés batallando en ponerla de pie, bienvenido a mi mundo. Fíjate que me voy, me quedo con Lady Sif. ¿Sí? Sí, me gustó muchísimo. El traje es increíble. Sí, el traje y la cara. O sea, me parece que me ganó la cara, la expresión como la pusieron. Y siento que a Thor le falta y está perfecta la cara, pero no sé si es un poquito de pintura o algo por ahí. Pero Lady Sif está espectacular. Está padrísima. Pues yo sí me voy a contar. Porque el detalle de las runas. Porque está bien guapo. Porque está hermoso y porque tiene una cabellera que él lo vale. Pero por el martillo, de verdad. Está muy lobreal. El detalle del martillo es algo que me vuelve muy loca y me encantó. Sí, sí, sí. Y recuerden que también nos pueden visitar en el Museo Artois. No olviden visitar este gran museo. Que ya estamos por cambiar la colección. Ya es, ahora sí, prácticamente un hecho que muchas piezas se van. Entonces, si quieren ver la colección tal cual está, ya estamos en sus últimos meses. O sea, el último mes ya. Diciembre, enero ya se hace. Sí, se hace el cambio. Entonces, va a haber muchas sorpresas. Vayan ahorita, no se la pierdan. Estamos en. En, justamente. En la calle 5 de mayo. 5 de mayo, número 23. En la colonia centro de la Ciudad de México. Para que vayan. Y pónganos aquí abajo si les gustaría ver una exposición de Legends. Sí, porque luego ponen nada más uno o dos. Ponen, ah, sí. Pero no se siente el power de los Juego Amigos. Diciendo que sí quieren ver una colección de Marvel Legends. Acuérdense que el cliente lo que pida. Exactamente. Entonces, pidamos todos juntos la unión hace la fuerza a una exposición de Marvel Legends. Y coméntenos ustedes acá abajo cuál de estos dos chulazos de figura fue su favorito. Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ugin. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Juego Amigos. Y yo soy Marisol, justamente. Nos vemos a la próxima de estos Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye, bye. 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 Bye.